Hola, hola chicas, pues el día de hoy les traemos un videito, así como que de último minuto, con ideas para regalar el día del padre, son regalitos que los puedes conseguir a muy buen precio, fáciles y sencillos de hacer, también son regalos muy únicos, porque no son regalos que puedes ir a comprar fácilmente, sino que son especiales porque tú los vas a hacer con tus hijos o tú para tu papá, se puede decorar a la forma que tú quieras y económico es fácil, lo puedes hacer rapidito ahorita, como si tú quieres, a lo mejor con cosas que tienes o vas rápido a la tienda y compras cositas que no te van a costar mucho, pero que pues valen la pena, mi Victoria, ¡vamos a comenzar! Para la primera idea vamos a utilizar una tina porque vamos a regalarle un BBQ Day Gift, es un canasto con cositas para el BBQ, primero estoy poniendo estas salsas que son de cuatro diferentes chiles, me gustó la presentación y lo compré, también tengo esta palita que dice Grill Master y la compré en la Target en el área de a dólar, pero a mí me costó 3 dólares, de todas formas es muy buen precio, súper regalada y se ve de buena calidad, aquí la voy a estar acomodando, después le voy a estar poniendo estos platitos que son orgánicos y también los compré en Target, nada más para llenar el canastito, pero se ve bonito y le pueden poner también una botella de su licor favorito, de cervezas o de wine, lo que de whisky, lo que le guste, esta no es una bebida alcohólica, esta en realidad es una bocina, me gustó muchísimo porque pues parece una cerveza, pero es una bocina y la pueden tener ahí, y por último también le estoy poniendo esta tarjetita de madera que me compré en la Target, me costó un dólar y dice Thanks that you made me awesome, me encantó, la voy a estar sacando del plástico y la voy a poner así sola, en la parte de atrás le pueden los niños hacer un dibujito o algo bonito, porque pues es nada más de recuerdo, esa madera me fascinó, así es como quedó, pero ustedes le pueden agregar cualquier otra cosa que quieran, para la segunda idea vamos a utilizar una caja de esta durita de regalo, va a ser un spa day, para los papás que siempre están trabajando tanto, se merece que los consentamos, vamos a consentir, le voy a estar poniendo esta mascarilla antiestrés para que se refresquen y se sientan descansados de su piel, y también esta otra que es para los pies, para que también se les descansen sus piecitos y les demos un masajito después de que se quiten su mascarilla de los pies, también estoy poniendo este jabón que huele riquísimo, está muy muy rico desde Target y este aceitito para darles un masajito, y pues por eso estoy agregando esta bolita que se puede congelar y lo puedes encontrar en cualquier tienda de deportes, y bueno también esta velita que la compré en Target, y esta tarjeta la compré en Target, me encantó porque me inspira paz, no sé, me recuerda como un spa la verdad, y como mucha tranquilidad y relax, bueno este, también le podemos agregar una toallita de decoración y para secarle sus piecitos y darles un masajito, este vasito que estoy poniendo aquí lo estoy agregando porque Samarita me lo trajo y se puso triste cuando vio que no lo iba a utilizar, así es que aquí me está sirviendo para detener esta bola, y la tapadita de café que también me la trajo, pues aquí la estoy poniendo también, porque no verdad, aquí le pongo Epsom Salt con olor a lavanda, lo puse en este frasquito para ponerles en la tina, ponerlos, relajarse un rato en la tina calientita con esta salecita, y ya después les damos un masajito y todo, bueno, espero que les haya gustado, y a mi me encantó, se me antoja de verdad que me consientan así. Si no te has suscrito, por favor, no lo dudes, suscríbete, me ayudarías muchísimo con tu like y con tu suscripción. Y por último voy a estar haciendo estas piedras que las niñas las recogieron, bueno, Samara y Victoria también quieren ayudar, y las pintamos, les pusimos esta manita. Bueno chicas, pues espero que les hayan gustado estas ideas para regalar al día del padre, para regalar a los papis de los pequeñitos, miren estas son, bueno esta idea me gustó porque las hacen los niños, son casi regaladas, son muy baratas, a veces no sabemos que regalarles a los papás, porque los papás por lo regular dicen no gastes, no quiero nada, o pues cualquier detallito con amor que valga, o sea, ¿cómo se dice? El sentimiento más que lo material o que el precio, el cariño. Y esto es curiosito porque no es algo que tú digas, ay, ¿dónde lo pongo en mi casa? ¿dónde lo cuelgo? O que lo vas a arrumbar ahí nada más, ahí lo vas a dejar, sino que lo puedes poner en tu jardín, en su yarda, a la entrada, y le pueden poner su nombre, el piecito del bebé, se lo pueden pintar y marcar marcar aquí para que quede para toda la vida el año 2021. Bueno, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias. Si te gustó, no dudes en darle un dedito arriba, no te has suscrito a mi canal, a nuestro canal, no dudes en suscribirte. Hasta la próxima, besitos. ¡Gracias!